Rusia es el tercer exportador de petróleo en el mundo y el segundo de gas natural. ¿Su aislamiento del mercado internacional puede beneficiar a países latinos que son productores de combustible como Colombia y Venezuela? ¿O por el contrario se puede esperar que suban los precios de la energía en la región? Los precios de la energía van a subir. Evidentemente Colombia, Venezuela, Trinidad, Ecuador, Guyana se van a beneficiar. Países como Brasil, como la Argentina, van a sufrir debido a que son importadores de petróleo. O sea, en promedio la región va a salir más o menos bien. Por otro lado hay aumentos de precios de alimentos que le beneficia a Brasil y a Argentina, a Uruguay y le perjudica a otros países. Pero digamos la región de todas maneras va a tener un golpe relativamente suave en términos de estos precios. Y hablemos concretamente de un país que usted mencionó, Brasil, porque el presidente Jair Bolsonaro ha dicho que no quiere sancionar a Rusia porque esto afectaría a la agricultura del gigante sudamericano. ¿Es esto posible? Yo creo que puede tratar de escaparlo, pero evidentemente Brasil es un gran exportador de soja, no solamente a Rusia sino que también a China y por eso él está diciendo una cosa así. Y sin embargo yo creo que van a haber presiones muy, muy importantes para que tome sanciones en contra de Rusia. No puedo decirlo con certeza, pero de todas maneras los precios de estos productos han ido aumentando. Ya Brasil se beneficia, puede jugar con eso. Y si bien usted nos dice que puede no sentirse muchas consecuencias en América Latina por las sanciones contra Rusia, ¿qué podría pasar en la región? Bueno, yo creo que en la parte de precios algunos países ganan, algunos países pierden. Yo creo que el problema más serio es el siguiente. Aquellas ventas que se hacen a Rusia o que se han hecho a Rusia quedan sin pagar. Cuando no está el sistema SWIFT de pago en los bancos, ¿cómo van a pagarle los rusos a los latinoamericanos? Sería muy, muy difícil porque no tienen un buen sistema que le compense y no van a considerar a América Latina una gran prioridad. Y en ese sentido yo creo que va a ser una situación muy, muy difícil. No es que Rusia sea demasiado importante en el comercio internacional de América Latina, pero evidentemente la parte de los pagos va a afectar directamente a América Latina.